¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Joni, hola amigos de Time Out. Estamos en Arcos de Belén, a las puertas del New York Tattoo. Nos vamos a hacer un tatuaje y vamos a checar estos tips, lo que necesitamos para antes y después de tatuarnos. ¡Acompáñenme! Para antes de tatuarte requieres haber descansado, ir tranquilo, bien comido, porque siempre se experimentan bajas de azúcar, quizá llevar una pastilla para el dolor, para aliviar el malestar. El tener, si no al 100% claro tu diseño, sí tener un gran avance. Puedes tener una junta creativa previa con tu tatuador para pelotear el diseño. Pero sobre todo tener claro qué quieres y tomar en cuenta el tiempo que se va a llevar la realización, porque es para toda la vida. Y después de tatuarte, pues Cristian nos va a decir qué necesitamos. Nosotros recomendamos no sol, no alberca, no sauna, no mar. Durante 15 días aproximadamente. Carne de cerdo, alcohol y tabaco, reducirlo al mínimo. Si lo evitas, mejor. Recomendamos dejar el hule con el que vamos a cubrir el tatuaje. Aproximadamente 6 horas o si lo aguantas hasta el día siguiente, todavía mucho mejor. Después de eso, recomendamos lavarlo con jabón neutro de preferencia, con la pura espuma, no pasar el jabón directo al tatuaje. Hacer espuma, frotarlo con la yema de los dedos hasta quitar todo lo que supuró, todo lo que salió del tatuaje. Enjuagarlo, no con el agua directa, sino de la que va escurriendo. La vas limpiando poco a poco. Después de eso, te pones la toalla, lo secas con palmaditas. Y nosotros recomendamos más que nada usar una pomada para tatuajes que se llama NEC. Y hemos visto excelentes resultados y es por eso que recomendamos precisamente eso durante 10 o 15 días más o menos. Y prácticamente estar el tatuaje al 100. Y pues bueno, ya estuve aquí en el tatuaje. Ya checaron estos tips para el cuidado después de tatuarse. Y pues nos vemos en el próximo tip aquí en Time Out. Chao.